El español Oscar Sevilla es un corredor de temer en la carrera Oro y Paz. El capo del Team Medellín fue segundo en la vuelta a San Juan en Argentina hace un par de semanas, una carrera de la misma categoría. Me siento un favorito más, siempre respetando mucho, obviamente, como no, a los Sergio Luis Henao, a los Rigo, a los Nairo, a Dani Martínez. La verdad que hay un grupo de corredores muy fuertes y bueno, espero estar a la altura, espero poder, digamos, hacer lo mejor posible. Sevilla es el mejor amigo de Sergio Luis Henao y está ansioso por el duelo ante el capo del Team Sky. El ciclismo lo bonito que tiene, que somos rivales en la carretera, pero amigos fuera de ella, y creo que va a ser un enfrentamiento muy bonito. Para nosotros es un orgullo poder compartir con ellos. Paradójicamente, el español le saca ventaja a los colombianos en conocimiento de la actualidad de las carreteras del país. Estamos con un equipo muy fuerte, muy agradecidos también con la alcaldía de Medellín, con el doctor Federico, por el patrocinio y bueno, con muchas ganas. La verdad que motivados al 100%, una carrera 2.1 en Colombia, en las carreteras que conocemos, ante nuestro público y la verdad que estamos con mucha ilusión. Cuatro escuadras, netamente antioqueñas y dos más que tienen como base al departamento, están en la Vuelta Oro y Paz. Cuatro escuadras, netamente antioqueños.